Ale querido, bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación, un honor, en serio, sabés lo que valoro el medio, sabés lo que quiero, toda la gente que trabaja en lo personal tuyo, feliz año, felicidades. Igualmente. Y bueno, igualense de este cierre en los protagonistas de este 2022 que se nos va. Sí, se nos va, un 2022 rarísimo, la verdad que empezamos teniendo que acostumbrarnos a nuevas actividades, fuera de pandemia, terminamos el año de arriba, la verdad que recién le decía al Negro Lenzi, no le digo, ganaron, o sea, sacá el Mundial y la verdad que hubiera sido... Patronato. Patronato, bueno, y ganamos el Mundial y bueno, un año, digamos, un año no fácil, creo que nos falta mucho, creo que tenemos que aprender mucho los argentinos y espero que por lo menos estos buenos ejemplos que hemos tenido, el Mundial, los patronatos, el esfuerzo de la gente, hay muchas cosas, creo que acá hay mucho destacado que nos puede llegar a enseñar mucho esas cosas. Yo te voy a profundizar en eso porque veo mucho que están diciendo lo mismo, ojalá que los buenos ejemplos que nos brindó la selección, patronato y demás, las aprendamos. ¿Cuáles son esos buenos ejemplos que nos brindaron? Yo creo que, primero que son líderes por naturaleza y son líderes ejemplificativos, porque si vos te ponés a pensar estos chicos, la gente de Patronato que venía, que ganaron una final, o gente acá que destacamos, son los líderes ejemplificativos, los líderes proactivos que es lo que tenemos que imitar. Nos faltan líderes y sobre todo que puedan ejercer esos valores, no decirlos nada más. Encarcerlos sin decirlo tanto. Exactamente, siendo íntegro en esa naturaleza. Eso es lo que nos está pasando. Minus humo, más acción. Exactamente. Eso es lo que nosotros creo que tenemos que hacer. Y bueno, imagínate, hablamos de Messi, 34 años, hay que mantenerse. 20 años de tu carrera entrenando, no lo miremos, que el tipo juega bien, o lo que puede llegar a tener, no, no. Hay que entrenar 20 años, porque el tipo hace 10 años ya estaría hecho. Disciplinado. Disciplinado. Ejemplo, adentro y afuera de la calle. Exactamente. Una familia formada. Esos son los líderes que... Yo por eso estoy tan contento. Y mismo, a ver, mucha gente acá, viste, gente de 50 años, empresas con 80 años de servicio. La verdad que eso es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Y hay que empezar a... Y nosotros creo que lo tenemos que, como medio de comunicación, que lo compartimos la misma pasión, tenemos que ponerlo adelante. Y nosotros, como medio de comunicación, tenemos que ponerlo adelante. Y nosotros, como medio de comunicación, tenemos que ponerlo adelante.